Muy buenas tardes, noches, mañanas y de todo lo demás, damas y caballeros, suscriptores de este canal El día de hoy les traigo un video muy bonito, muy fácil de hacer y muy importante en los vehículos Señores, estamos tirando la casa por la ventana, diría yo, porque hemos subido casi dos videos diarios Y esto lo hacemos con todo esfuerzo, yo, mi equipo de cámaras, mi equipo de producción allá Y todos los que estamos involucrados en estos proyectos para ayudar a mi pueblo No hay otra cosa que yo esté haciendo con esto que ayudando a mi pueblo Porque mi pueblo para mí es lo más importante Bueno, como les decía, les traigo un video muy fácil Y es para revisar un catalizador fácil y rápido y sin andar con mucha cuestión Hay una manera que los mecánicos utilizan para revisar esos catalizadores Que es con un escaneador de códigos El escaneador, el motor le tira la luz Acá en el tablero le va a aparecer la lucita del motor amarillo Usted va, diagnostica con el lector de códigos Entonces, le va a tirar un código relacionado con el catalizador Ok Entonces, los mecánicos van y hacen una prueba Al sensor de la entrada del catalizador Que se llama upstream, upstream sensor Y al otro sensor del downstream Le van a hacer una prueba Al sensor de oxígeno De la entrada Y al sensor de oxígeno de la salida Así es como le diagnostican los mecánicos el problema La cuestión es que en este momento Esta camioneta no tiene códigos Porque no tiene encendido el motor Entonces, este lo podemos revisar también En la View Freeze Data Que es aquí Donde se ven las lecturas de los sensores De las señales de los sensores Lo podemos diagnosticar ahí Para ver que voltaje está tirando el O2 sensor Y el O2 sensor de la salida Entonces, señores Podemos diagnosticarlo con este Cuando tiene problemas Cuando tiene códigos El motor Cuando el ECU O sea, la computadora Ha registrado un código Relacionado con el catalizador Entonces, como nosotros no tenemos No podemos entrar al Freeze Data Ni tenemos luz tampoco Con códigos Entonces, lo que vamos a hacer es Revisarlo más fácil Nosotros lo vamos a revisar Con un radiador de láser Con un aparatito Que tiene un rayo láser Que detecta calor Entonces, nos vamos a ir Con ese radiador Que ahorita se los voy a mostrar Con ese láser Este, este escáner Scaneador no lo vamos a ocupar ahorita Pero vamos a hacerlo Con el rayo láser Ahorita, como pueden observar La camioneta Está Está en temperatura normal Está ahí Temperatura normal O sea, que está en la mitad De la C Que significa Cool O sea, frío Y de la H Que significa Hot Que es caliente Entonces, en la mitad Ahí debe de andar Es todo el tiempo Entonces Como ya estamos En operación Normal De la camioneta Del vehículo Lo que sea Vamos a ir allá abajo A Revisar Cómo está La temperatura Si el catalizador Está haciendo Su trabajo O no Ahorita se los voy a mostrar Aquí tenemos El catalizador Señores Damas y caballeros Aquí está el sensor Del que les hablaba El downstream El downstream sensor Este es el O2 sensor Del downstream Y el otro Está ahí No lo puedo ver Porque está oscuro Pero Aquí se ve Poquito señores Aquí está el otro Estos dos son los que se revisan También se pueden revisar Con un multímetro Acá abajo Pero Lo que yo les quiero mostrar Está más fácil hacerlo Entonces Este que tengo aquí Es el radiador láser Que yo les decía Este deben evitar A toda costa Que el rayo Que tiene ahí Que se sale por ahí Les peguen un ojo Señores Deben evitarlo Porque es peligroso Es un radiador láser Que es muy potente Entonces Vamos a revisar Las Eh Si está haciendo su trabajo El catalizador O no Señores Yo ando acá Metido acá abajo Acá Entierrando Mi cabello Mi caballera Porque quiero ayudarles A ustedes A que diagnostiquen Los problemas De sus carros Entonces Les voy a pedir Un favor Que al final del video Les voy a dejar Una cajita Una cajita Con una Tiene un pájaro Ahí Van ustedes Ahí Y se me suscriben Por favor Y me le dan un like Al video Si les gusta Y si no Pues denle un dislike También No hay ningún problema Por eso Entonces Vamos a la prueba Vamos a apretar el gato Y apuntar A la entrada Del catalizador Lo vamos a tener Apretado Y vamos a ver Que la lectura Es 170 Acá En la otra punta Tenemos 74 Señores 74 Vamos a hacer Esta medida Otra vez Porque Estos dos niños Trabajan juntos Estos dos bebés Trabajan juntos Atención Vamos a ponerle Láser A esta cuestión Y podemos ver Que tenemos 150 150 Y 160 Por ahí De Calor aquí Y si nos venimos Para acá abajo Señores Tendremos 75 Saquen la cuenta 170 Para 75 Señores O 70 Que sean Hay 100 Grados de Diferencias Damas Y caballeros Que significa Eso Que los Catalizadores Están haciendo Su trabajo Patrones Los catalizadores Están haciendo Su trabajo Que pasa Cuando el Catalizador No sirve Señores Lo que sucede Es que ustedes Van a tener La misma lectura De allá arriba La van a tener Acá abajo También Entonces Significa que Los catalizadores No sirven Si tienen La misma lectura Arriba Y abajo Ahora si Está que está Bien fácil Lo que les he Enseñado Señores Yo creo Que si me merezco Que se suscriban Ahí a mi canal Ahí les va a aparecer Una cajita Al final Suscríbanse Señores A mi canal Mirenme Donde ando Pobrecito Yo Miren Me estoy quemando Acá abajo Por ayudarles A ustedes Mi gente Yo nací Para ayudarle A mi gente ¿Verdad? Entonces Suscríbanse Me allí No sean malitos Y denle Like al video Para ver Que pedo Ahí los dejo Y hay otro día Les enseño Otro video Gracias